Ella, ella ha dejado una estela de besos sin amor Cuantos, cuantos besos me has dejado y todo sin el amor Amor, 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 amor Que de ti no importa, pues ya no me importa tu amor Días, días de solo abrazarte, noches de poco sol Días, cuantos días más pesado y todo sin el amor Amor, 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 amor Que de ti no importa, pues ya no me importa tu amor No, no Amor, 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 amor Que de ti no importa, pues ya no me importa No importa, pues ya no me importa No importa, pues ya no me importa tu amor Tu amor Tu amor Tu amor